Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Moves inside Rinaldo Quiero que te acuerdes si no estás conmigo Cristiano Ronaldo He's in good shape Quiero que me puse en mi cabezas despacito Quiero que me puse en tu laberinto Tune defensa into attack Real Madrid Can they blink you an eye? Y wonder whether Rinaldo still had the most to get it Cristiano Ronaldo Cristiano, que se puede meter dentro de la media Cristiano, que busca el culo y el culo y el culo también Que me puse en tu laberinto Y wonder whether Rinaldo still had the most to get it Cristiano, que ya ha marcado en el trofeo Santiago del Raleo O nos ha escuchado en el tiempo Jugando por la izquierda Como se quita del medio A su parque le da medio metro ¿Sabes qué sabe? Va a estar buscando de mí Desprueba mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Que no tengo prisa Yo me voy a dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Con esa destreza es un rompecabezas En la ley x slave Con estaación Subtitulado Gracias.